WALA FREGOMES Y QUE ESTAMOS UN DIA MAS Y ESTAMOS EN UN MAPITA DE PARKUR Bueno chicos como ya he dicho estamos en un mapita de parkur y vamos a ver que tal se nos da en esta gran aventura Es un sprint run aquí tenéis creado por la diva Bueno por eso Es un speedrun como he dicho ya sabéis que a mi el parkur se me da mal y bajo presión peor todavía Pero bueno que narices he probado unas veces y bueno no se me ha dado mal vamos a ver que tal Ya será grabando y empezaré mal venga Es un speedrun la verdad que son mapas que nunca me ha dado por probar Porque Bueno ya sabéis que el parkur se me da horrible Osea yo solo juego al parkur porque os gusta verme sufrir no por otra cosa Bueno y por practicar que también hay que mejorar Que el parkur es importante para varias Estas jugando a lo mejor en tu mapa de parkur y Y Y por si tienes que hacer parkur de alguna manera Mira haciéndose de noche que bonito Que bonito Que bonito Uy Este salto se me da horrible Pues son varios saltos a la vez Muy grandes Ahí está Ahí he fallado Bueno venga no pasa nada Seguimos continuamos ¿Quién ha visto el fallo? Vosotros no Habéis cerrado los ojos Yo lo he visto Vamos, 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 vamos Dale, dale, dale chicha Es que Se para osea No se si corrieron Si corrieron indefinidamente Esto me lo hacía fácil Me lo hacía fácil Ven ahora creeper Que pasa majo Ay Estoy en payfull No, en creativo No me van a hacer nada Wee 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 Bueno, 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 bueno Excepto ese fallo Está Oh Vamos a intentarlo otra vez Porque yo creo que lo puedo conseguir Vosotros que creéis Yo lo consigo Yo lo consigo Vale, aquí estamos chicos Ya hecho de día Y vamos a ver que tal se nos da en este segundo intento Uy Por el borde Wee Casi, estoy de borde en borde Y tiro porque me toca Vamos Vamos, vamos ahí Dale chicha, dale chicha Dale chicha, dale chicha Dale chicha Echa carbón Vamos 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 Joe Bueno, eso por lo menos no cuenta como nada Si no Esto de que no corre cuando debería de correr Pues exactamente lo mismo que me pasa siempre Wee Vale Vamos, 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 vamos Este salto no me gusta Esta zona es la que no me gusta Wee 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 Vamos Ha habido una pequeña pausa pero no pasa nada Wee Wee Bueno, por lo menos todavía no me he caído como antes Me caí antes la otra vez Ahí Donde me he parado pues ahí me caí Pero bueno Pararnos lo mismo Aunque es un speedrun pero bueno Mucho es que me lo pase Uy, 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 vaya curva Y esta vez no, y no me he parado con esa curva tan rara que he hecho Weeple, weeple Vamos Dale Otra vez ha parado Vamos, es que deja de correr De repente hace... Venga, me apetece dejar de correr Nooo Ay, vamos a continuar desde aquí Venga Wee Caigo... Ole, en el borde Vamos Pi, 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 pi Ay, terminé Lo he terminado en cuanto? En un minuto cincuenta En un minuto cincuenta Bueno, bueno, bueno Vamos a intentarlo una vez y sin parar y sin caerme Última vez, tercer intento, tercero y último Vale, tercer intento Si es que... El grave problema que tengo yo Porque lo de que me emociono está... Está claro Si no... Que deje de correr el muñequito El mi personaje en Minecraft Si deja de correr, pues me caigo Porque claro, todos los saltos se necesita correr Porque si no... No sería un speedrun Wii 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 Jope Un wii más hubiera molado ¿Veis? Ahí que deja de correr Tengo que darle ahí Rápido Por lo menos ya he adquirido velocidad mental Para cuando veo que va más lento Blah Darle enseguida Odio estos saltos, odio estos saltos Nanananananana Otra vez ha parado Esta vez porque me choca contra la valla Pero vamos No importa Bueno, valla Madera Me he chocado contra la madera Pues os... Os doy la oportunidad de intentarlo A ver que tal se os da Y... Me podéis poner en los comentarios En cuanto tiempo lo habéis hecho Si queréis ser sinceros Si no, pues os lo podéis inventar Otra cosa es que yo me lo crea Pero vamos, ahí está Vamos, 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 vamos ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! Vamos Otra vez no Porque... Me caigo en esta zona, eh Es que... Vamos, vamos, vamos Vamos que vamos 1.42 Si señor Bueno He mejorado el tiempo pero aún así Nada de nada Si queréis a lo mejor podéis pasarme más mapas De estos de speedrun y lo intento Están chulos Están chulos estos mapas de speedrun Así que nada chicos espero que os haya gustado Like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima y adiós